Si alguien habla de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te lleva al altar Pagini, kabe na es Pagabini, pagini, kabe na es Anullu Gusi na kabe na ngazpidoro Gusi na kabe na ngazpidoro Nan ga di feo, ne di feo ni nanasi, negi dubida si do, na satxanga gane di Nan ga di feo, ne di feo ni nanasi, negi dubida si do, na satxanga gane di Si alguien habla de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te lleva al altar Un feo de 중 Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te lleva al altar Un feo que sabe amar con todo se trata Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te lleva al altar Gracias por ver el video